En torno 10 años, o en unos 5 años O esperemos en 2, o en 1, ¿quién sabe, no? Google también va a fallecer Alguien lo va a matar Así como mató a Internet Explorer Lo va a desaparecer Hay 5 principios de esta metodología Lean Startup Dice que los emprendedores Estamos en todas partes No necesitamos un garage No necesitamos un laboratorio de química No necesitamos nada Nada más ganas Ganas de aprender Y el segundo principio es Todo emprendedor Necesita una dirección Si no sabes a dónde te diriges Nunca vas a poder hacer algo bien Siempre hay que tener tu meta Y por eso, cuando salgan de aquí Y tengan un proyecto Escriban las 3 preguntas que les comenté ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Sirve mucho Dirán, ¿para qué, no? Yo también lo dije, lo sé Pero sirve demasiado Porque te hace pensar en lo que tú quieres Y en lo que crees Y para mí lo que creo Es que puedo llegar a cambiar Mi mundo O puedo llegar a ser Alguien en la vida Ya lo soy Ahorita lo soy Pero puedo llegar a mejorar Mis capacidades Mis habilidades Puedo ayudar a la gente a crecer Aprendizaje validado Equivóquense Rápido y barato Equivóquense Van a decir ¿Cómo nos vienes a decir que nos equivoquemos? Equivóquense Equivóquense Yo me he equivocado muchas veces Muchas, muchas, muchas veces Y no me arrepiento de equivocarme ¿Por qué? Porque me ha dado aprendizaje Me ha dado Esa pequeña experiencia Sea mucha para alguien Sea poca para alguien Me la ha dado Y creo que para mí es lo mejor Aprendizaje validado El cuarto principio De Lean Startup Es Crear Medir Y aprender ¿Cómo creamos algo? ¿Cómo lo medimos? ¿Y cómo aprendemos? Yo, por ejemplo Mi aplicación Yo les pude haber dibujado un boceto Crear mi idea ¿No? Decirles Mira Y puedo medirla Oye, desarrolladores Programadores ¿Sirve esto? ¿O pueden hacer esto? ¿O hacen esto? ¿O a la gente le gusta esto? Porque tengo un prototipo Tengo un producto mínimo Viable Es una hoja Diga Eso no es un prototipo Es una porquería No, es un prototipo Porque es con lo que puedo hacerlo Y si la gente lo entiende así Cuando lo hagas en verdad La gente lo va a amar Porque si lo entiende así Cuando venga el prototipo real La gente Va a querer hacerlo ¿Cómo lo mides? Interactuando ¿Y cómo aprendes? Ya que tuviste todo ese tipo de cuestiones En el aspecto de que Ya lo mediste Ya me dijeron que está feo Que no te gusta Que más ergonómico De color rojo no Mejor negro Bla, bla, bla Haces esto Aprendes de ese conocimiento Ese conocimiento Te va a dar muchas Muchas oportunidades No creen No creen en mí Decías que jamás Voy a poder hacer esto Jamás voy a poder hablar En un público En un público Y no quedarme trabado Así como Jamás trae esto Pero ¿Cómo lo hice? Practicando Equivocándome Por eso les digo Los emprendedores Con visión A largo plazo La visión A largo plazo Les decía Es muy importante Es muy importante Por eso la tecnología Está avanzando Mucho Por gente Que tiene una visión A largo plazo Que ahorita decimos Yo no quiero comida 3D Y en un futuro A lo mejor Nos comamos una Algo de 3D ¿No? Que se ha inyectado Los minerales Las vitaminas Todo ese tipo de cosas Como el de Iron Man Así digamos ¿No? Como la de Wall Como la de Wall Y no también Esa es la onda O sea Y pues Eso es la visión Que se tenga Y no decir Son sueños ¿No? No son sueños Son realidades Aún no cumplidas Muchos de los emprendedores Dicen Es que la neta No tengo apoyo ¿No? Es que la verdad No puedo Porque no tengo apoyo Entonces les presento Algunas cuestiones Donde aquí se apoyan Y nos apoyamos Mutuamente Entre emprendedores Si tienes una buena idea Te apoyo Está Play Business En la cual Es una plataforma De Crow Equity El Crow Equity Digamos es Un conjunto de personas Que quiera hacer Crecer un negocio Yo tengo mi proyecto De Logite ¿Quién le invierte A mi proyecto de Logite Nadie me invierte Les doy el 3% De mi compañía Hasta uno ¿No? Perfecto Ese es el Crow Equity Si yo doy un 3% De mi compañía A él le interesa Aunque me dé 100 pesos ¿No? Y 100 pesos Equivalente Al 3% De mi compañía No se sabe Si mañana puedo hacer El próximo Google No se sabe Y él Él creyó en mí Y a él le importó Y él se va a hacer rico También conmigo ¿Por qué? Porque él creyó en mí Y yo no voy a desperdiciar Ese dinero Que él me dé Ese es el Crow Equity Y lo que te ofrece Play Business ¿No? Nuestro código civil Establece cuáles son Las causas Por la cual Este Uno de los progenitores Pierde la patria potestad La patria potestad Se ejerce sobre la persona Y los bienes de los hijos Su ejercicio Queda sujeto En cuanto a la guarda Y educación De los menores A las modalidades Que le impriman Las resoluciones Que se dicten De acuerdo con las leyes Sobre previsión social Y delincuencia infantil Que se expidan en el Estado La patria potestad Sobre los hijos Se ejerce por los padres Cuando con cualquier circunstancia Deje de ejercer Alguno de ellos Corresponderá su ejercicio Al otro Es el supuesto Que les comentaba Hace un momento Que si no está un padre Está el otro Que el que puede ejercitarla A falta de ambos padres O por cualquier otra circunstancia Ejercerán la patria potestad Sobre los menores Los ascendientes En segundo grado En el orden Que determina el juez Tomando en cuenta Las circunstancias De este Los ascendientes Son hacia arriba Padres Abuelos Bisabuelos Tatarabuelos Y Chosnos Lo mismo pasa Hacia abajo Son los Están los Hijos Los nietos Los bisnietos Los sacaranietos Y los Chosnos Miren Cuando hay juicios Donde tienen que ver Los menores de edad Siempre tendrá intervención El Ministerio Público Recuerden Que al principio De la Ponencia Les comentaba Que el Ministerio Público Tiene que vigilar El debido proceso Porque el juez No puede hacer Todo lo que él quiera Y sobre todo Si es contrario a derecho El Ministerio Público Puede oponerse El Ministerio Público Puede interponer Incluso recursos En contra de las resoluciones Del juez Cuando tienen que ver Asuntos Que afectan Al interés público O a los menores O incapaces ¿De acuerdo? Ahí es donde está El equilibrio del poder Que el poder Detenga al poder ¿Sí? Así es Porque si no ¿De qué manera? Habría muchas arbitrariedades De parte de las autoridades Entonces el Ministerio Público Tiene que Intervenir Y con base En el interés superior Del menor Este quedará Bajo el cuidado Y atenciones De uno de ellos El otro Está obligado A colaborar Con su alimentación Y conservará Los derechos De vigilancia Y de convivencia Con el menor Conforme a las modalidades Previstas En el convenio O a la resolución judicial Ahí está otra vez Esa figura Del interés superior Del menor Además Aquí también se prevé Que tiene la protección De la ley En cuanto a sus alimentos Y ustedes ya saben Que los alimentos No nada más Es la comida Son Todo lo que Es todo lo que El menor requiera Para su sano desarrollo Y subsistencia Vestido Calzado Educación Recreación La comida Los que ejercen La patria potestad Aun cuando no tengan La custodia Tienen derechos De convivencia Con sus descendientes Salvo que esta Sea de peligro Para ellos No puede Impedirse Sin justa causa La relación De los menores Con sus Progenitores Y demás Familia La patria potestad Se acaba Con la muerte Del que la ejerce Si no hay otra persona En quien recaiga También con la emancipación Si recuerdan ustedes A que se le llama Emancipación Cuando un menor Se emancipa Cuando por si solo Ya puede subsistir Incluso Ya en la actualidad No se puede No puede encontrar Matrimonio En los menores Ya no está permitido Pero cuando se casaban Siendo menores de edad Ahí era un caso De emancipación Y también pues Por la mayor edad Ya cuando Pasan a ser mayores de edad Ya no están sujetos A la patria potestad Hay algunos juicios Donde los jueces Le nombran Le nombran tutores A los A los menores de edad Por ejemplo En los casos De las sucesiones Cuando hay una sucesión Intestamentaria O testamentaria Este El juez Si por ejemplo En el caso De la sucesión Testamentaria Si no ha nombrado Tutor El juez Tiene la obligación De nombrarlo Que debe ser Una persona De confianza O también puede ser Algún familiar Y en los casos De las sucesiones Intestamentarias También en el auto De inicio Del asunto El juez Le nombran A los tutores Precisamente Para darle protección A la persona Y a los bienes De los menores De las sucesiones